La cuarta generación del SEAT León no sólo es la más moderna, tecnológica y segura de toda la historia, sino que también es la más electrificada. Y es que combinar términos como electrificación y SEAT León no es nuevo, aunque pensemos lo contrario, porque en 2009 la firma española ya nos presentó un prototipo llamado SEAT León Twin Drive Ecomotive con una autonomía de sólo 50 kilómetros. En aquel caso era un coche 100% eléctrico y ahora esta cuarta generación nos trae varios sistemas de electrificación como pueda ser la micro hibridación o el que impulsa el protagonista que tengo aquí, la hibridación enchufable. Tenéis ante vosotros el nuevo SEAT León G Hybrid que porta en su parabrisas la etiqueta cero de la DGT. Pero no me voy a enrollar mucho contándoos cómo es el coche porque si le veis bien lo que le diferencia es aquí tengo un portón de carga que no se abre porque está el coche abierto, pero ahí es donde podríamos enchufar nuestro conector para cargarlo. Y ahora lo más importante es que nos pongamos a los mandos y os cuente cómo va este SEAT León G Hybrid y qué aporta de diferente con respecto a lo mejor a un motor de combustión 100%. Así que ahora sí me dejo de enrollar y vamos a conducir. Ya en marcha estamos ya conduciendo el nuevo SEAT León G Hybrid que como os decía es lo realmente importante de esta variante hibrida enchufable. Un coche que reúne como suele pasar en estos casos lo mejor de dos mundos. Tenemos por un lado la mecánica de combustión y por otro la mecánica eléctrica. De hecho he querido empezar pues esta conducción en uno de los que sería su entorno privilegiado por así decirlo también para este León e-hybrid que no es otro que la ciudad o la circulación a baja velocidad. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque ahora mismo me estoy moviendo única y exclusivamente con el motor eléctrico. Un motor eléctrico que genera poquito más de 100 caballos y 330 Nm de par y que la verdad es que bueno pues mueve con ligera soltura al León. O sea no vamos a engañarnos. No llega a tener a lo mejor esa contundencia del gasolina del que ahora os hablaré pero teniendo en cuenta que en la historia del SEAT León ha habido modelos, ha habido versiones de 90 caballos pues la verdad es que como veis respondo de manera bastante viva sobre todo gracias a esos 330 Nm de par como os digo que son además instantáneos como en todo eléctrico. Un entramado eléctrico que se alimenta en este caso de una batería de 13 kilovatios hora de capacidad con la que SEAT nos dice que podemos recorrer cerca de 64 kilómetros sin emitir ningún tipo de gas contaminante o de gastar una gota de combustible. No os voy a engañar es una cifra como ocurren muchos fabricantes bastante bueno pues que hay que coger con pinzas. 64 kilómetros de autonomía eléctrica los lograremos si circulamos principalmente por un entorno como el que estamos ahora un poquito más urbano porque aprovecharemos esa regeneración de la frenada y bueno pues no gastaremos mucho. En marcha y en nuestra prueba hemos realizado cerca lo cual no está nada mal he de deciros cerca de 52 kilómetros de hecho siempre que hemos cargado o que hemos recogido el coche con la batería a tope con la batería al 100% hemos rondado la marca que nos ponía eran 52 54 kilómetros dependiendo siempre como ocurre en estos casos de la conducción que hayamos hecho anterior pero yendo a una velocidad normal alternando diferentes escenarios 50 kilómetros los podremos realizar que casi llegarán a esos 64 kilómetros como os digo si nos movemos principalmente por ciudad y ahora que ya he abandonado ese entramado urbano sigo por una carretera secundaria como puede ser en este caso o por una autovía autopista y puedo seguir moviéndome con el motor eléctrico tengo hasta 135 kilómetros hora de máxima para rodar con ese motor eléctrico sigo moviéndome con bastante agilidad propia de además de un chasis bien ajustado como en todos los leones pero con la merma de que claro la autonomía va a reducirse a verse reducida entonces lo que puedo hacer es ir a la pantalla porque tenéis que recordar que todo en este seat león en esta cuarta generación del seat león se realiza mediante la pantalla y aquí hago un paréntesis no hay un botón físico para elegir el modo de conducción eléctrico o cualquier otro modo de conducción si quiero seleccionar el modo híbrido o el modo eléctrico puro tengo que irme a la pantalla y además ahora la tengo ya seleccionada pero además ir navegando por diferentes submenús lo cual puede resultar ligeramente peligroso si no estamos muy acostumbrados a hacer esa alternancia luego ya iremos cogiendo soltura pero aún así hay que pasar por la pantalla cierro paréntesis cuestión a mejorar le doy al botón selecciono el modo híbrido e inmediatamente entra en juego el motor de gasolina que motor de gasolina es pues uno conocido en 1.4 tsi de cuatro cilindros y 150 caballos con 250 newton metro de par que no os voy a decir que me mueve con muchísima más soltura y muchísima más agilidad al león estos 4,36 metros de compacto español cuando acelero como ahora acabo de hacer un adelantamiento y gano velocidad trabajan de manera conjunta los dos sistemas de propulsión y cuánto tengo pues 204 caballos de potencia y 350 newton metro de par lo cual está muy bien aquí ya si notamos un coche mucho más ágil mucho más dinámico mucho más león de hecho tenéis que tener en cuenta que hasta la separación de cupra hasta que cupra se ha separado de seat contaríamos como este al león más potente de toda la gama y eso es muy a tener en cuenta porque es que además también es el más eficiente y porque os digo esto del más eficiente porque homologa un consumo medio de entre 1,3 y 1,5 litros en función de las dos versiones que puedas elegir de la fr o la excellence variará el diámetro de la llanta y el equipamiento pero que en conducción normal también es difícil de conseguir ese dato a no ser que hagamos una circulación meramente urbana también cuánto gastamos más o menos de manera normal con este león g hybrid pues podremos rondar y ojo también es un muy buen dato los 3,5 3 entre 3 y 4 litros y eso lo conseguiremos siempre y cuando tengamos batería carga o energía en la batería perdonad si no estaremos arrastrando todo ese entramado eléctrico y el consumo se disparará como en un gasolina normal de hecho ligeramente superior porque será algo más pesado este león estaremos rondando pues fácilmente los 7 litros o incluso los 8 litros por aquello de arrastrar un mayor peso tenemos varios modos de conducción que se seleccionan de nuevo mediante la pantalla os los voy a decir eco para tener una un ahorro mayor confort normal sport e individual en el individual la característica que tiene es que si le seleccionamos y montamos el chasis adaptativo por así decirlo el dcc podemos regular mediante la pantalla ya sabéis el reglaje de sus amortiguadores y pasar de un reglaje mucho más cómodo al confort a uno mucho más duro que en el sport bueno con los reglajes básicos si no montamos ese chasis adaptativo la verdad es que el coche pues mantiene todas esas características del león y la verdad es que cuando hacemos uso sobre todo en modo sport de esos 204 caballos tenemos pues un león muy reactivo acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos y bueno pues alcanza supera los 230 kilómetros por hora de punta con facilidad no son valores para tener muy en cuenta porque estamos teniendo estamos conduciendo un coche no es que no sean para tener en cuenta me refiero a que no es lo que buscamos cuando cogemos es cuando compramos este león lo que buscamos es esa eficiencia y movernos en torno a esos tres litros como os digo la verdad es que hará que muchos sonrían más allá de tener esa etiqueta cero en el parabrisas pero conseguir esos tres litros a los 100 cuando realizamos una circulación o un rodaje normal de a diario la verdad es que nos va a dar muchas alegrías cuando se acaba la batería lo podemos enchufar en dos tomas siempre de corriente alterna es una de las desventajas tanto del león como de muchos híbridos enchufables que no admite tomas de corriente continua porque bueno pues si no pues estaríamos hablando de otra tecnología corriente alterna la máxima capacidad que admite de carga son 3,6 kilovatios hora 3,6 kilovatios perdonad esto nos permite llenar el 100% en tres horas y media en una toma de esa potencia o en una toma doméstica de 2,4 pues estaremos de 2,3 2,4 estaremos en unas 5 horas y 50 minutos de hecho es donde lo hemos cargado nosotros siempre y con la batería a cero siempre hemos tardado 5 horas con 50 minutos o eso es lo que nos ponía el cuadro de mandos tenemos otra opción voy a hacer una demostración de los 204 en un adelantamiento se le oye sonoro pero ganamos velocidad con facilidad a tenor de tener esos dos motores para nosotros lo que os decía si vamos en marcha y cuando la normativa se endurezca un poco más si queremos entrar en una zona urbana en la que vayan a medir de alguna manera que nos movemos en modo 100% eléctrico vamos a la pantalla gestor de batería y en el modo híbrido aparece un emblema como de un señor con una ruedecita que sería la configuración y eso nos permite al lado de una batería cargar o decirle al sistema cuánta reserva de batería quiero tener le doy a la pantalla ahora voy en un 22% me quedan 12 kilómetros os lo digo en vivo y le digo que en un 60% eso lo que hará será que mientras nos movemos el motor de combustión además de impulsar será un generador aumentaremos considerablemente el consumo ahí ya sí que sobrepasaremos los 7 litros con facilidad a poquito que hagamos de hecho yo lo he intentado va muy progresivamente la suma de batería en 50 kilómetros he conseguido ganar un 10% he pasado de un 45 a un 55% pero yendo con el modo eco a inercia y demás estaba casi en 6 litros para que os hagáis una idea de por dónde pueden ir los tiros cuando la batería se me agote en este león y cómo quiero acabar esta conducción en la que espero no haberme dejado absolutamente nada pues en esa agilidad si me he dejado una cosa que la voy a decir ahora al final en esa agilidad tenemos cerca de 300 kilos más con respecto a un 1.5 tsi o etsi con la etiqueta e con la micro hibridación pero el león es tan bueno a nivel dinámico que es que no se nota tiene ese carácter deportivo que caracteriza a todas las generaciones del león es fácil realizar una conducción muy deportiva entrar de manera rápida en la curva no se nota ese sobrepeso de las baterías en esa parte trasera no sobrevira no subirán no no se le nota cabezón es un coche que tiene un muy buen guiado y si además le añadimos esa suspensión adaptativa pues la verdad es que conseguimos ganar ese extra de confort que la verdad es que es bastante bueno la duda que me surge aquí es si optar por este león e-hybrid o por el cupra león e-hybrid y por qué os digo esto pues porque los dos tienen el mismo entramado mecánico no hay variación en la potencia del motor eléctrico sino que simplemente la gestión de la ecu nos permite ganar esos 41 caballos más para el cupra también es cierto que la estética y quizá un poquito el ajuste del chasis sea un poquito lógicamente más deportivo pero si te dan igual 40 caballos y no te importa tener un emblema diferente y sobre todo no quieres pagar casi 10.000 euros de más o 6.000 euros de más en función de la versión para con el cupra pues este león e-hybrid la verdad es que ya va a satisfacer todas tus necesidades la verdad es que os lo digo y que se me olvidaba que me guardaba en el tintero que no me quería olvidar la capacidad del maletero dado que las baterías han tenido que distribuir el depósito de gasolina el maletero pierde 110 litros de capacidad con respecto un león normal y corriente tenemos 270 litros que se dejan notar o sea esa pérdida de 110 litros es bastante palpable cuando metemos un montón de cosas y sobre todo cuando tenemos que guardar los cables porque no hay un hueco para guardar los cables si tenemos dos bolsas si es cierto que el menekes suco que sería el doméstico lo vamos a dejar en nuestra toma pero si tenemos el menekes menekes lo tenemos que guardar en algún lado y eso resta espacio por lo demás el león a nivel de habitabilidad y de diseño un poquito más a lo mejor del cuadro de instrumentos lógicamente que cambia para tener ese régimen eléctrico el resto es exactamente igual que cualquier león a mejorar pues el funcionamiento o que todo lo tengamos que hacer a través de esa pantalla incluyendo la elección del modo híbrido el modo eléctrico como ahora que voy a volver a entrar en el entramado urbano le doy al emote e inmediatamente el silencio me abraza aquí dentro y me muevo con esos 102 caballos y 330 nm de par me ha gustado mucho como va dinámicamente más allá de alguna mejora que pueda tener sobre todo este sistema de elección y bueno pues quizá con esos 204 caballos esperaríamos quizá un poquito más de contundencia en las aceleraciones pero a nivel general nos quedamos con ese consumo exiguo que conseguimos siempre y cuando repito siempre y cuando tengamos batería nada más vamos a daros unas últimas pinceladas sobre todo diciéndoos cuánto os cuesta este león híbrido y despedimos esta prueba pues hasta aquí esta prueba del primer león híbrido enchufable de la historia el león e-hybrid que como habéis visto guarda un sinfín de virtudes siempre y cuando podamos enchufar el coche si no se comportará como un león de gasolina con un extra de tonelaje de casi 300 kilos la etiqueta manda mucho lo sabemos pero hay que tener un enchufe para que este león e-hybrid guarde o saque a relucir todas esas virtudes otro punto a tener en cuenta su precio los poco más de 34.000 euros de los que parte son bastantes más euros que un león de gasolina convencional y otra variable que lanzamos quizá si queréis gastaros un poquito más y tener un punto más de deportividad podéis optar por el cupra león e-hybrid que tiene la misma tecnología híbrida enchufable con 40 caballos más de potencia yo ahí os lo dejo pero para un día a día normal y corriente este león e-hybrid satisfará todas nuestras necesidades eso está claro y además guarda una línea muy bonita para que engañarnos y hasta aquí esta vídeo prueba diciendo lo que os digo siempre suscríbete al canal si no lo has hecho ya dale a like si te ha gustado este vídeo y cualquier duda sugerencia comentario que tengas ponla por aquí abajo que vamos a estar encantados de contestarte en cuanto podamos me despido hasta la siguiente vídeo prueba o vídeo contacto adiós y